Al cubano durante años se le ha negado su derecho a decidir por el presente y futuro de su país. Hoy la campaña Ciudadana Cuba Decide llama a todos a unirse para exigir la realización de un plebiscito en la isla que le permita al pueblo ejercer ese derecho que es decidir. Coordinadores de la iniciativa han pedido estar atentos a un anuncio que realizarán próximamente. Mi petición a todos los que nos están viendo es que estén atentos a Cuba Decide. A partir del día 25 lo que haremos es abrir las posibilidades de participación. Todos están invitados, todos los cubanos y todos los no cubanos van a poder participar de esta campaña. Rosa María Payá, una de los coordinadores del proyecto Cuba Decide e hija del fallecido líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas. Algunos piensan que la noche no se acabará, pero mi papá sabía que habrá un nuevo día, que habrá amaneceres más. Él decía que ya está amaneciendo. Ha llamado a todos los cubanos a unirse a la iniciativa. Que es precisamente para que los cubanos podamos definir nuestro destino. El poder definir y decidir el presente y futuro de su país es un derecho elemental de todo ciudadano. Derecho que en Cuba, al no existir pluripartidismo ni elecciones libres y democráticas desde hace décadas, se le ha negado a los cubanos. La activista Saily Navarro, hija del opositor y expreso político Félix Navarro, también es coordinadora de Cuba Decide. Vive en Matanzas. Tenemos participaciones no solamente los cubanos que estamos dentro de la isla, sino también los cubanos que a lo largo de todos estos años de sufrimiento y de dolor, pues se han visto obligados a salir al exilio. Todos tenemos participación. Cuba Decide propone la realización de un plebiscito. El plebiscito es una pregunta a toda la ciudadanía cubana para que los cubanos definan si quieren cambiar a un sistema plural y democrático, si quieren participar en elecciones libres, plurales, con acceso a los medios, con libertad de expresión y de asociación por primera vez en más de 60 años. Con el eslogan de la iniciativa, Si tú decides, Cuba decide, la activista asegura que el pueblo cubano está listo para involucrarse y hacerse escuchar mediante este proyecto. Que para lo que no estamos listos es para seguir viviendo bajo el totalitarismo. Esa decisión nos corresponde a los cubanos. Y los cubanos no somos menos seres humanos porque un grupo de generales haya secuestrado nuestra soberanía. Ni ninguno de nosotros hemos sido elegidos. Ni Raúl Castro, ni yo, ni nadie que esté representando a la sociedad civil cubana. Por supuesto que yo creo que es la oposición cubana y es la sociedad civil cubana la vanguardia de este movimiento ciudadano. Pero a nosotros nadie nos eligió. Nosotros no tenemos que decidir por los cubanos. Nosotros lo que podemos hacer es acercar esa herramienta a las manos de los cubanos y que seamos todos los cubanos quienes reclamemos nuestro derecho. Para más información y para formar parte de Cuba decide. Luego pueden entrar a cubadecide.org, firmar su apoyo a la realización de un plebiscito en Cuba y enterarse también de todo lo que estamos haciendo dentro y fuera de la isla. Porque si tú decides, Cuba decide. ¡Decidete! Rosa María Payas se encuentra en una gira por Latinoamérica donde ha encontrado solidaridad con Cuba decide. También se puede hallar información sobre la campaña en las redes sociales como Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 Gracias.